¡Suscríbete al canal! Yo pensaría, pero Rodrigo Arcila no lo va a aclarar. Ellos hace mucho tiempo, desde gobiernos anteriores, han venido reclamando presupuesto, calidad de educación, que los programas que ofrece el SENA sean realmente como siempre se hizo tradicionalmente. Así es, Rodrigo, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Por qué la protesta en esta ocasión? ¿Qué está pasando que ponga en riesgo la calidad y el presupuesto de la educación en el SENA? Muy buenos días, Carmen Alicia. Sí, efectivamente, desde la semana pasada hemos venido en un proceso de movilización, de protesta, de manifestación. En lo fundamental, en lo central, es porque en el Congreso de la República está en debate el proyecto de ley de reforma estatutaria a la educación. Es un proyecto de ley que presenta el gobierno de Petro con unas bondades, porque nosotros y también el sector del Magisterio, digamos que aceptó esas bondades que tiene este proyecto. Pero como es un proyecto de ley de reforma estatutaria, pues eso surte todo un proceso en la Cámara y en el Senado. Es así como en Cámara pasa el proyecto con bondades, pero ya cuando lo recibe la primera de Senado, allí entonces le hacen un cambio sustancial al articulado. Y ese cambio sustancial, la acera, deteriora, fractura completamente todo el sector educativo, tanto de los niveles preescolar, primaria, secundaria y educación superior. Y no es ajeno la afectación como tal que se da en el SENA. O sea, la formación profesional que imparte el SENA y que ha impartido durante estos 67 años de existencia, pues se ve fracturada. En lo fundamental, para el caso particular del SENA, se ve fracturada porque en el articulado propone el Senado de la República, los partidos opositores al gobierno de Petro logran incluir unas líneas, unos artículos donde se crea un nivel educativo terciario. Es decir, hoy existe el preescolar, la primaria, la secundaria y se crea la terciaria. Entonces, ¿qué significa eso? Que al crear un nivel terciario, pues obliga que los aprendices o los ciudadanos colombianos deban terminar el nivel secundario, o sea, 11 de bachiller, para poder acceder a la formación terciaria. ¿Y la terciaria es condición para llegar a la universidad? Es que en la terciaria, según el articulado, ya incorporan la educación superior y, digamos que la trampa es que incorporan al SENA. Es decir, al SENA lo incluyen dentro de la educación terciaria. O sea que significa que obligadamente los ciudadanos colombianos deben tener bachillerato terminado para acceder a la formación profesional en ocupaciones y oficios que ha desarrollado el SENA. ¿En el SENA hoy no era obligatorio? No es obligatorio, pero vamos a excluir a los campesinos, vamos a excluir a las economías populares, a los indígenas o los que hemos formado por sécula, séculón, durante los 67 años. Se nos agotó el tiempo. Recorrido muy rápidamente, ustedes se van a movilizar por la ciudad y formación de servicio para quienes nos están viendo. ¿Por dónde no transitar? Porque se van a encontrar la marcha. Bueno, nos vamos a movilizar por acá, salimos por la carrera segunda que coincide aquí con el SENA de Salomia. Vamos hacia, buscando la calle 34, luego la carrera octava en búsqueda de la plazoleta de San Francisco. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora. Este es un informe para Telepacífico Noticias, la región, todos los días, 7 en la mañana, 48 minutos. Gracias.